Hola amigos, ahora les vamos a enseñar cómo instalar las zapatas de freno de un camión Isuzu para el NPR, NKR y este caso es un QKR. Primero, tenemos que ver que nuestras regulaciones estén completamente a cero o quitarle la regulación. ¿Por qué? Porque si tenemos elevada la regulación, va a hacer que la zapata se levante y tope en el tambor. Se lo vamos a dejar a cero y lo vamos a dejar alineado porque la zapata va de esa forma. Tenemos alineado aquí también. Vemos la otra regulación que también tiene que quedar a cero. Y ahora ¿qué? La zapata podemos notar que tiene dos extremos, dos puntas. Tenemos esta parte que es más ancha y esta más delgada. Entonces, la parte más delgada siempre, pero siempre va a ir al lado de la regulación. La parte más gruesa va a ir al lado fijo. O sea, esta tiene que ir de este lado. Así. Así tiene que ir. La parte más delgada va al lado de la regulación. Entonces, tenemos dos resortes. Tenemos estos dos resortes que son extremadamente duros, tensos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer llegar? Esta es la manera correcta de instalarlos. O bueno, es la manera que nosotros lo hacemos para agilizar el trabajo, ya que el cliente necesita utilizar su vehículo. Así que vamos a poner los resortes. Vamos a ver. Ayúdame, por favor. Vamos a poner los resortes en sus agujeros antes de instalarlas. Vamos a poner los dos resortes y así, armadas, las vamos a colocar en nuestro anclaje. Ahora sí, armadas, haciéndole presión para ambos lados para que no se vayan a destrabar los resortes. Siempre se logra destrabar más de alguno. Pero no tratar la manera de que no. Los colocamos en sus ranuras. Tiene que entrar justamente así. Vamos al otro lado. Ya entró. Ahora ponemos nuestro pin de seguridad y de último ponemos la fricción de abajo. Ya les muestro. Vamos a poner el pin para hacer más corto el video. Ya tenemos puesto nuestro pin. Vamos a colocar la zapata de abajo. Vamos a ayudar palanteándola hacia abajo, estirando el resorte. Ahí. Ya entró a este lado. Que tiene que quedar justamente alineada. Vamos al otro. Tiene que entrar justamente en la ranura de la bomba. Por eso siempre se pide que se alineada antes de instalar. Ok. Ya tenemos puesto ambos extremos. Voy a notar aquí. Y acá. Ahora tendremos que poner el pin que es el seguro para que no se salga nuestra zapata. Estas zapatas son reconstruidas. Hemos utilizado un material de serie 21-37. Esa es la serie de la fricción. Estas vienen lisas. Lo que hace es perforarlas y avellanarlas. Posteriormente remecharlas. Claro. Este trabajo no quedaría bien sin un rectificado de tambor. Vamos a hacer cambio de baleros también. Para que quede en óptimas condiciones la frenada de este vehículo. Luego ya estando armado vamos a hacer la regulación. Les voy a explicar. En la parte trasera tenemos este agujero. Y podemos ver la flecha. Esa flecha nos indica al sentido donde tenemos que girar esta rueda dentada. Lo que nosotros hacemos es que giramos. Esa rueda dentada a este sentido. Hasta que apriete. Hasta que tope. Hasta que ya no gire. Luego lo regresamos un cuarto de vuelta a cada regulación. Porque lo hacemos así. Para que ambas regulaciones queden a la misma medida y no nos mienta. Así que amigos esta es la forma correcta para instalar y regular nuestras zapatas.